Buenos días Pancho y Ecai Barreiro de Portu Radio. Hemos visto un Portu que ha buscado también muchos valores en largo. El juego ha estado un poco más atascado. ¿Cómo crees que ha afectado el calor y el campo que esté un poco complicado? Bueno, buenos días. Vamos a ver. Sin buscar excusa, evidentemente. Cuando pierdes al final parece que dices algo del campo o del calor y parece que es una excusa. Sin buscar excusas es verdad que el campo te perjudica porque está muy lento y está como que se levanta mucho, ¿no? Es cierto. El calor, bueno, nos ha perjudicado a los dos igual. Se hacía mucho calor pero para los dos. Creo que ahí estás en igualdad de condiciones y era un partido que estaba... Bueno, yo les he dicho al principio del partido, chicos, que el partido dura 90 minutos y que hay que llegar con vida a los 60, 70. Y sí es verdad que el primer gol ese que nos ha metido nos ha penalizado mucho porque luego ha habido muchísimas pérdidas de tiempo. Prácticamente se paraba continuamente el partido. Era muy complicado tener dos jugadas seguidas. Para que saliera fuera era un minuto de pérdida de balón. Y luego ya es muy difícil porque vas con las prisas y aunque hemos podido empatar al final, en esa parte hemos jugado prácticamente en campo, hemos tenido dos otras acciones que cualquiera podía haber sido de gol. No ha habido esa pizca de suerte que a veces la tienes. Y bueno, un mal comienzo pero esto es muy largo. O sea, tranquilidad. Gracias, sí. Hablando del primer gol, la ha ido justamente en los mejores momentos del Porto, justo después de la pausa de hidratación. ¿Crees que esa pausa ha frenado el buen juego que tenía el Porto y ha causado el primer gol de Lilloa? Bueno, al final estas pausas de hidratación... Hay que hacerlas. O sea, sí es verdad que a veces... Yo cuando en los signos que he estado... Si he podido caerse, me he negado. Es verdad. Es cierto más. Lo podéis comprobar porque... Creo que te rompen los ritmos de partido. A mí nunca me ha gustado. Yo he pasado, por ejemplo, en Valente y me negué a hacer las pausas de calor. Pienso que para parar tiene que hacer muchísimo más calor. Es verdad que igual estás con un ritmo y de pronto te paran dos o tres minutos y luego es verdad que te rompen el ritmo y luego encima casi nunca te van. Luego los minutos y has perdido. De una cosa y otra. Pero bueno, sería otra vez volver a buscar una excusa de la pausa, ¿no? Creo que estábamos en ese momento en campo contrario jugando. Estamos intentándolo. Y bueno, de un córner absurdo que hemos provocado nosotros en un mal despeje, pues luego ha venido el centro. Y la tercera, pues te penaliza mucho los córner, las faltas, lo van a las laterales, te penaliza mucho si no defiendes bien. Y bueno, nos han hecho gol y... ¿y por qué más podemos hacer? Intentarlo, aunque luego no hemos podido. A mitad de la segunda parte hemos visto cómo has cambiado tener tu formación de un 4-3-3. Ha entrado Berli por Mico. Y has jugado con dos puntas. ¿Qué se buscaba? Se buscaba obviamente el gol del empate, pero ¿qué buscabas en el juego? ¿Buscabas más balones en corto, balones en largo? ¿Qué se buscaba con ese cambio de formación? Bueno, al final, en el combinativo, no estábamos estando acertados. En final, cuando buscas jugar con 3 por dentro es porque quieres tener balón. Y hemos ido en todos los partidos de pretemporada, hemos estado muy bien con ese juego. Y sí, es verdad que hoy no estaba costando. No estaba costando trenzar por dentro. Estaba costando muchísimo el poder y ganar jugadas por dentro con 3. Entonces, bueno, pues viendo que con 3 no estaba costando, digo, bueno, pues metemos a Berli, que es un chico que inquieta, que todos los años a los espacios va, que las defensas siempre, bueno, pues tienen que estar muy pendientes de él. Y hemos dicho, bueno, como estaba jugándose muy largo, era mejor jugar con dos puntas por si alguno de los delanteros podía peinar algún balón o quedar algún balón suelto, que tuviéramos a otro punto para que juega el espacio. Ya viendo que no éramos capaces de intentar con tanta circulación poder llegar, pues bueno, sabemos que en vez de llegar con 5 o 6 circulaciones, pues llegamos con el golpeo de Ibón y estábamos en área contraria. También sometíamos al rival a estar en campo rival todo el rato. Y la soledad prácticamente pasamos a jugar en campo rival, que era lo que pretendíamos, estar en campo rival y en alguna vez si teníamos suerte de poder enganchar, ha habido una de Bargo allí muy buena que ha sacado el portero y luego la Dubis al final también. Y bueno, pues esas dos cosas que hemos podido tener, pues sabemos que el de Ibá ya se iba a enzarar y que iba a jugar solamente a los espacios, ya estábamos bien con nuestra defensa. Y no puede empatar. Próximo partido, un campo complicado como Echerloia. ¿Cómo están los ánimos del vestuario? Es un primer partido que no ha salido del todo bien y que ahora ha tocado otro campo difícil. Bueno, mira, yo siempre digo que mañana que voy a entrenar, mañana sale el sol y si hubiéramos ganado tampoco éramos los mejores, hemos peleado como somos los peores. El equipo ha hecho un esfuerzo importante. El primer partido suele ser siempre complicado. Es como un momento de nervios, de tensión, antitud público, gente que era... Pues habíamos jugadores y yo, todos éramos nuevos aquí y no pasa nada. El domingo es un campo complicado, pero también va a ser complicado para ellos. O sea que todos a seguir nuestra mesa de trabajo, humildad, seguir... Esto es muy largo y al final de la temporada estaremos donde lo merecemos y no tengo ninguna duda que vamos a estar arriba. Lo que pasa es que te digo. Tranquilidad, paciencia, confianza absoluta y no buenos locos. Muchas gracias. Nosotros... ¿Te ha gustado el equipo, Pache? El primer tiempo no me ha gustado. El primer tiempo no me ha gustado. Creo que debíamos tener mucho más el balón. Nos ha dado miedo tener el balón. Ha habido jugadores que se han escondido mucho y no me ha gustado. Se lo he dicho a ellos. Hemos sido un equipo que todos los padres siempre de temporada hemos sido dominadores de los encuentros, la mayoría. Aunque ya hemos perdido en muchos algunos, pero el equipo ha creado el balón, ha circulado muy bien. Ha encontrado siempre los hombres libres y hoy vimos como que nos hemos escondido. Como que no queríamos encontrarlos. Y eso a mí no me gusta. Yo creo que el juego sea valiente. Que el jugador en casa sea un jugador atrevido y que si no saben las cosas lo intente. Pero lo que no puede ser es que nos escondamos. O sea, si tenemos miedo a fallar y nos escondemos y ya solo buscamos el golpeo largo. El golpeo largo está muy bien cuando te está costando circular y tienes que buscar otra alternativa que puede ser la de buscar el juego más directo. Pero en primer tiempo teníamos momentos para haber circulado y no hemos circulado como en pretemporada. Por eso no estoy contento con el primer tiempo y solo comentan a los jugadores que no me gusta absolutamente nada. ¿Con eso algún motivo más satisfecho? Bueno, el segundo tiempo ya lo hemos intentado. Luego es verdad que el resultado te hace ir contra la corriente. Con el tiempo, con el juego, el equipo contrario se cierra más. Era más complicado. Pero sí es verdad que en la segunda parte por lo menos he visto que el equipo, he visto otro equipo. Más valiente, ha querido balón, hemos intentado entrar por fuera. En el directo hemos cogido, no hemos podido fallar, ¿no? Pero igual en pases fáciles hemos podido fallar. Pero por lo menos ya el equipo tenía otro tipo de actitud en cuanto al juego combinativo. Es que creo que somos un equipo que tenemos muy buenos jugadores, que hemos trabajado mucho en las circulaciones de balón, que tenemos una muy buena circulación de balón y hoy no lo hemos tenido. Lo hemos tenido no porque no hayamos querido, sino porque creo que nos ha dado miedo. No sé qué partido o qué. Nos ha dado como miedo a tener ese balón cuando... Realmente creo que somos uno de los equipos que salen de la tercera mejor en ese aspecto. Y bueno, pues esperemos que haya sido por el buen partido de temporada y que no pueda suceder. La mejor versión igual está bueno. En ese tipo de descuento, ¿no? Que ha habido un par de ocasiones muy importantes. Pero ahí va el portero contrario, pues... Se ha venido un poco salvador, ¿no? Está muy bien el portero. Sí, ha hecho dos palabras muy buenas. Yo la última vez de Ubi pensaba que entraba gol. Ahí realmente Ubi suele ser matador. Suele finalizar muy bien y ha sido un balón que le ha quedado ahí en una mala... Interpretación de ellos en defensa. Lo han dejado un balón y suelto. Y no antes de subir, no falla. Y Sabael además el portero adelantado. Ha hecho una parada más fácil de sacar esa mano que ha hecho. Y luego el tío también de Ibargoyen. Ha tenido un tío de Ibargoyen que ha hecho un recorte muy tanto entre los bares pequeñas. Ha tirado muy bien. Ha hecho una buena parada. El portero está francamente bien. Bueno, esos son los porteros. Va a sacar puntos cuando tiene que sacarlos. Y en este caso el del portero de Iboen. El portero de Iboen ha estado bien. ¿Qué conclusiones puede sacar de este partido? Bueno, pues conclusiones tiene que ser una de que no tenemos que tener miedo. Que si pierdes, que pierdas con tu juego, con tu sistema, con el modelo que tú has implantado. No hay que tener miedo. O sea, y que nosotros en casa el balón lo tenemos que querer. Porque somos un equipo que tenemos que hacer mucho daño con el balón. Y hoy, sinceramente, el peor tiempo no lo hemos tenido. Tampoco es que vaya a tener el Ibargoyen, ¿sabes? Pero es que nosotros que tenemos que fijarnos en el rival, tenemos que fijarnos en nosotros. O sea, si el rival juega más directo, pues es un juego que tiene él. Pero nosotros tenemos que querer. Cuando ya reciamos el balón y cojamos, tenemos que hacer un juego más combinativo. Porque somos un equipo de tenerla. De circular, de buscar los espacios, de cansar los contrarios. Nosotros tenemos que hacerlo. Y lo hemos hecho francamente bien en pretemporada y hoy no lo hemos hecho. No sé si por el campo también decían que estaba como... No tener prácticamente nada de agua. Estaba como lento, como pesadote y tal. Pero no es excusa. Porque tú puedes fallar los pases porque esté lento. Pero lo tienes que intentar. Y creo que el primer tiempo no lo hemos intentado. En la segunda parte hemos intentado un poquito más. Pero en el primer tiempo no lo hemos intentado. Y claro, al final, pues dices... Estaba para 0-0, sí. Estaba para 0-0. Que si metí Bargoyen en la que ha tenido, igual te pones 1-0. Pero te meten ellos el 0-1. Son partidos que están muy equilibrados. No sé si un error te puede penalizar. Pero, sinceramente, no estoy contento. Porque yo creo que nosotros deberíamos haber tenido más el balón. Pache, ¿cómo ves el equipo en cuanto a rodaje, no? Tanto tú, has probado muchas cosas durante la pretemporada. Han jugado con los jugadores. ¿Cómo les ves a ellos en cuanto a su potencial? Porque lo que tú decías, os tenéis que acoplar. Tú como entrenador, muchos jugadores nuevos. Todavía probablemente el equipo no está en su punto de forma ideal para afrontar la competición. No, hombre, todos los equipos ahora estamos en periodo de adaptarnos un poco a lo que va a ser la temporada, ¿no? Pero sí es verdad que en los primeros partidos todos llegamos un pelín desajustados, pero es importante ganar. Aunque estés un poco desajustado, vas ganando y te vas a ir para arriba. Luego te vas ajustando durante la temporada. Eso no va a pasar a todos. Luego ha habido jugadores clánicos por la tarde, que igual llevan 15 entrenamientos o 18 entrenamientos menos que los demás. Pues evidentemente eso les va a costar. El periodo de adaptación, el ritmo, pues todo. Pero bueno, ya te digo, tampoco es excusa, porque todos estamos igual. Al final todos estamos igual y... Me da pena porque el equipo ha hecho un esfuerzo. Hace una pretemporada muy buena, veníamos dos partidos seguidos fuera de casa. Castro y Urduz han jugado francamente bien. Y hoy nos ha faltado ese punto de, eh, no pasa nada. Tú si pierdes, pierde con tus ideas. Pierde valiente, no tengas miedo a tener el varón. Y por eso creo que el primer tiempo hemos tirado 45 minutos de no haber sido tan valientes como hemos sido toda la pretemporada. Eso, por eso me voy un poco... Me voy un poco triste. Del esfuerzo, pues los chicos lo han intentado hasta el final. O sea, en la prueba que han dado dos o seis minutos más, lo hemos intentado. Pero creo que tenemos que tener esa capacidad más de tranquilidad y... Haber tenido un poquito más el varón al principio. ¿Vale? Nada. Agur.